Un total de 2.024 empresas del sector primarios, servicios, construcción e industria se han inscrito en YoEmpleo. Esta es una aplicación gratuita que hemos puesto en marcha el 2 de julio desde la Agencia de Desarrollo Local. Una aplicación que permite, por un lado, a las empresas que puedan subir sus ofertas de empleo y, por otro lado, que los demandantes de empleo puedan encontrar un trabajo. En concreto, este mes han sido 244 las personas que han sido contratadas gracias a esta APP. Además, las empresas han sido un total de 158 las que han subido las ofertas durante todo el año. Un 52% lo han hecho en estos dos últimos meses y, en los cinco primeros meses, han sido 48%. Desde la Agencia de Desarrollo Local intentamos ofrecer servicios que se ajusten a las necesidades del ciudadano. Hacemos cursos de formación, emprendimiento y, en este caso, una herramienta útil que lo que permite es contribuir a la búsqueda activa de empleo.